hola y bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo reading blog a una semana nueva de lecturas esta semana bueno la estoy comenzando con dos lecturas con before we were yours que trata sobre unos hermanitos que se paran de niños para darlos en adopción con todo y que no son huérfanos 2 el ángel un ángel malvado que trata sobre un niño que es malo este la primera lectura me está apareciendo dos dos como que bajó mi interés por la lectura según ha ido avanzando el libro espero que mejore pero ángel malvado me está gustando un montón y tengo muchas ganas de seguir leyendo este pero hoy como buen lunes no he leído mano no he leído no he escuchado música me la pasé trabajando editando subiendo y compartiendo vídeo ahorita estén terminé de compartir el vídeo me dormí una siestecita porque ya saben y no sé qué voy a hacer no sé si voy a prender la televisión tenerla de fondo leer un poco tranquilamente sin presionarme al cabo que nunca leo los lunes así que peinita ladrando voy a ver qué chau tengo hambre pero me duele mi pancita así que no nos vemos después solo quiero tomar dos segundos de mi tiempo para decirles la decepcionada que estoy de que me acabo de enterar por mi púsqueda en google y porque el libro no se parece nada que el libro de ángel malvado no está relacionado a la película de ángel malvado con macaulay calkin y el ayawood qué sad de verdad esperaba que sí pero resulta que no la película es de guión original pero ajá va similar es un niño malo x estoy leyendo ya llegué al 50% ahí después les cuento más a fondo como buen lunes estoy toda ahuevada ya son las 11 y media de la noche así que estabas en mi última transmisión transmisión actualización nos vemos tomorrow guys me voy con mi decepción a dormir y a leer no a leer y después a dormir bye good morning pues ya estoy lista con mi bocina y mi libreta de los discos mi kindle y mi libro físico para ir marcando de before we were yours como les decía este libro trata sobre estos niños que o sea se divide en dos la primera parte son estos niños que son separados de su familia para llevarlos a un orfanato y darlos en adopción la segunda parte o sea se divide en dos entonces o sea no se divide en dos sino que va un capítulo del pasado un capítulo presente un capítulo pasado un capítulo presente y en el en los del presente nos centramos en abri que es la hija de un de un político que este comienza a tener dudas sobre su familia después de conocer a una anciana en un asilo ancianos ya estoy a la mitad del libro como pueden ver pero no no he leído nada últimamente me está decepcionando un poco en el aspecto de que ya bajo mi interés por el libro está ya no me está parecido tan interesante como que intentan tener un misterio de por medio pero pues te lo explican como a los primeros capítulos o sea yo ya sé que show por así decirlo pero aún así siguen con como si uno no supiera entonces lo quieren pintar así como que huye el gran misterio de la historia pero pues no es realmente un misterio espero que mejore espero que este que que me atrape porque me está costando un poco de trabajo decidir de sentarme a leer porque si me dan a elegir pero pues prefiero leer ángel malvado que por cierto ayer llegué a la mitad del libro llegué al porcentaje 50 y algo creo que 53 o 54 algo así entonces ese lo estoy leyendo más rápido que este muy bien ahora sobre los discos que he escuchado no sé cuál fue el último disco que les platiqué pero vamos a ver a eso ya eso ya 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 ok el disco 78 que escuché fue sargent peppers de los beatles que obviamente buenísimo le di cinco estrellas y el que escuché ayer trabajando fue country joe and the fish que se llama el electric music for the mind and body que le voy a dar tres estrellas me gustó o sea estuvo chido pero nada que me nada que dijera yo entonces ahorita voy a empezar leyendo la descripción de ese disco en mi kingdom y ver que me toca escuchar después y ya comenzaré a leer before we were yours nos vemos al rato vale bueno pues ya terminé de comer este voy a volver a leer un poco en lo que mi mamá ve high major mother es la hora de ver high major mother pero vamos a hacer una actualización rápida me di cuenta que ayer este no llegué al 50 y tanto de ángel malvado sino al 67 por ciento hoy que abrí el kindle lo vi y con before we were yours ahorita llegué como al 53 por ciento o algo así ahorita les digo exactamente qué página vamos a ver llegué al capítulo 20 en la página 235 ya estoy por aquí bueno con respecto hay la luz con respecto a este libro como que agarra buen ritmo después baja después agarra otra vez buen ritmo o sea como que no me está disgustando del todo tampoco me está aburriendo del todo pero tampoco me está atrapando del todo entonces I don't know how to feel about it hasta ahorita las partes que más me ha gustado porque es donde más tengo respuestas son las de Avery las del presente contó y que las del pasado pero literalmente están pasadas las cosas que Avery se está enterando este me está gustando más en el presente ahora bien con respecto a los discos vamos a ver los discos que escuché creo que escuché cuatro cuatro sí el número 80 fue buffalo springfield con buffalo springfield springfield again que le di tres estrellas o sea no estuvo mal pero tampoco me fascinó lo mismo con capitan beef heart and his magic band con safe as milk que también no me fascinó tres estrellas en el 82 tengo a movi movi grave con el disco movi grave que si me gustó un montón lo añadí a mis playlists tanto canciones por separado como el disco completo y le di cuatro estrellas en el 83 el grupo love con da capo no he leído la descripción de este grupo pero se me hizo un poco weird o sea como que de repente me recordaba un poco a los dos o estilo pero como que no sé si me estaba gustando o no entonces en eso me quedé que no sé qué sentir al respecto ahora bien voy a prender el ventilador porque ya estoy sudando como puerco y voy a esperar a mi madre para ver how I met your mother en lo que continúo leyendo before we were yours nos vemos guys bye a lo pues como pueden ver tengo el vídeo de martín de fondo de su book haul porque voy a tener vídeos de booktube o vídeos variados de youtube de fondo voy a leer un poquito ahorita ya son como las 11 de la noche pero todavía no tengo tanto sueño entonces en lo que me da sueño y en lo que me ya me tiro para dormir voy a estar viendo vídeos y leyendo llegué como al 83 por ciento de ángel malvado y guys si me está gustando un montón pero igual como pasa siempre o sea como que me está bajando el interés espero que cuando llegue el twist de la historia suba porque si es una historia que me está gustando bastante como les digo me deprimí cuando me di cuenta que no este que no es el libro de la película ángel malvado porque esa película es de good son y este es wicked angel así que it's not the same thing pero que depresión pero es muy similar guys o sea es este chavito que que es un psicópata pero que pues todo el mundo lo tiene así como que hay el niño precioso bueno lindo guapo este pero que es súper maloso entonces pasan muchas cosas este algunas personas ya comienzan a ver como que es el lado malo del niño y empieza a ver así como que dudas por parte de estas personas así de qué hacer con respecto al niño entonces estoy intrigada guys o sea si 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 quiero saber qué va a pasar entonces ahorita voy a continuar leyendo ver hasta dónde llego y probablemente ya mañana mañana me lo acabe porque hoy guys pasó algo muy chistoso este hice ejercicio pero creo que no había yo hecho bien de gestión del almuerzo y me sentí muy mal y aplico el meme de amá me gomité entonces como me sentí mal fui y me tiré a la cama en mis papás mientras ellos veían el hexatlón ahí leí un poco pero pues más que nada estaba yo pasando el rato con mis papás sí así lo hacemos cuando me siento mal y ya este pues ahorita voy a leer un poco más a ver qué yo voy a saber hasta dónde aguanto y pues mientras veo vídeos de fondo hoy traigo el cabello así medio medio jabel de en fin me voy dos días con unas actualizaciones bien pedorras pero no soy sorry mañana mañana mejorará la cosa espero nos vemos mañana guys bye good morning pues este ahorita voy a leer before we were yours estoy aquí quiero ver porque ya es mi única lectura porque ayer terminé de leer ángel malvado entonces quiero ver si poniéndole turbo o sea solo leyendo este libro hoy me lo acabo hoy porque no me lo quiero llevar octubre porque no sé en octubre quiero ver si si agarro una temática más spooky ya sabes o no sé lo que se me antoje pero ya no quiero seguir con ese libro el chiste es que como les dije ayer me acabé ángel malvado y guys le di cuatro estrellas me gustó un montón me gustó la idea de un niño psicópata de de cómo controla a la mamá de cómo controla la gente a su alrededor me gustó mucho cuando empiezan a notar algunas personas pues la naturaleza de este niño y empiezan a luchar consigo mismos así de que qué hago o sea con este pinche chamaco que es así no pasan muchos accidentes cosas así entonces está bastante chido y cuando terminé de leerlo cuando leí el epílogo bueno no ya las no bueno ya cuando terminé el epílogo de todo este me di cuenta que es autora cuando leí taylor coltwell pensé que era hombre pero no es una autora entonces este me gustó aún más porque la verdad está bastante chido el libro el twist de la historia bueno el final me gustó bastante me gustó bastante solo le di o sea no le di las cinco estrellas por por qué fue ahorita no recuerdo ah porque de repente como que se alejaban de la historia del niño y por ejemplo hablaban demasiado de la tía o cosas así que no me interesaban pero todo lo que era con respecto al niño y las cosas que hacía y de la gente alrededor del niño pues me gustó bastante la verdad es que es un libro que recomiendo mucho y le di cuatro estrellotas en currits really like it y se lee súper rápido guys o sea ahora bien la musiquita que he estado escuchando creo que ya les dije sí ya les conté que me quedé en love da capo que le voy a dar tres estrellas porque i wasn't really happy about it y ahorita pues voy a agarrar el kindle voy a leer la información de ese disco y ver que me toca escuchar hoy y pues a ver qué show ya tengo mi libreta de mis apuntes ya se va a acabar el mes eso quiere decir que tengo que trabajar en mi portada del próximo mes ay no esta pluma si la uso y pues a ver qué show ya quiero acabarme este libro ojalá este mejore para que no sea un día pesado para mí pero bueno voy a leer y escuchar música nos vemos al rato guys bye y y Gracias por ver el video. Pues sí me terminé de leer Before We Were Yours y pues ¿qué les puedo decir? Es un libro con una temática un poco sensible ya que al final del libro nos cuentan que eso, o sea el lugar a donde llevan estos niños y la mujer que lleva ese lugar existieron en la vida real. O sea sé que de verdad le robaban a los hijos a la gente de bajos recursos para darlos en adopción a gente de dinero porque obviamente, o sea literalmente les vendían a los niños. O sea, entonces es un tema sensible, difícil, pero el libro es pues lindo, tiene muchas frases bonitas. O sea, me gustó mucho la forma de escribir de la autora, pero por momentos me perdía, o sea se me hacía un poco aburrido, pero pues no como para dejar de leerlo ni nada, o sea no se me hizo un mal libro. Este, se podría decir que es un libro triste también, pero pues ya saben que yo soy una insensible de lo peor, así que para mí no funcionó. Pero sí me gustó, es una lectura, cómo podría ser, podría decirse que entre drama y familiar, o sea está lindo por así decirlo también. Entonces, it's ok, it was ok, le di tres estrellas en Goodreads. Y ahora no sé qué voy a leer de forma física y ni de forma electrónica porque me acabé igual Ángel Malvado ayer. Entonces, este, no tengo ahorita ninguna lectura pendiente. Así que no sé qué voy a leer. Pero eso lo vemos mañana, ahorita voy a poner la película de The Lighthouse de Robert Pattinson con Willem Dafoe. A ver qué show, ojalá y me guste, porque tengo un poco de sueño, entonces si es tan lenta me voy a dormir. Muy bien, me voy, bye. ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? ¿Odín? ¿Qué haces allá? Good morning. Pues estoy muy orgullosa de mí, porque se me terminó de quemar mi lámpara del techo. No se ve una que vaya y yo la cambié sola, guys. Siempre la cambié a mi papá, pero hoy lo hice yo sola y miren cuánta claridad. Es que estaba quemada la mitad y hoy se terminó de quemar el resto. Así que ahorita hay claridad. En fin, después de una semana de tener estos libros allá, estén oreándose. Porque ya saben, les voy a mostrar los libros que me llegaron de la HarperCollins. Uno es Mi sombría Vanessa, que por lo visto tiene unas palabras de Gillian Flynn que dice una novela brillante, asombrosa, no te la puedes perder. Ahorita les leo la sinopsis. El siguiente dice El cuaderno secreto de Leonardo, que dice una novela sobre el genio más extraordinario de todos los tiempos. Y el otro es de Caring Slaughter, que es La última viura. Que dice, secuestrada y rota, tiene que develar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Mire, vamos a leerles la sinopsis del primero dice, de este. Dice, en 2017, durante la ola de acusaciones de agresión sexual contra hombres poderosos, Vanessa White se ve envuelta en una polémica. Su antiguo profesor de literatura, Jacob Strain, ha sido acusado de abuso sexual por otra exalumna. El escándalo desencadena en Vanessa una multitud de recuerdos del tiempo que pasó en Browick. Un idílico internado en Maine, cuando tenía 15 años. Allí, en sus días de estudiante ambiciosa y precoz, mantuvo una aventura con el magnético profesor Strain, que logró persuadirla del efecto irresistible que ejercía sobre él. Dice, ahora, casi dos décadas más tarde, Vanessa se enfrenta a una decisión imposible, callar y convencerse a sí misma de que su relación con Strain fue consensual, o enfrentarse al trauma que marcó su adolescencia y tratar de reconstruir su vida. ¿Será capaz de negar aquel primer amor y rechazar finalmente al hombre con quien ha seguido en contacto a lo largo de los años? ¿Fue amante o fue víctima? ¿Es posible que el hombre que llamó y que juró que la amaba fuera un perverso manipulador? Yes, I think so. Siguiente, dice, alternando entre el presente y el pasado, la memoria y el trauma, los deseos y las emociones de un adolescente al descubrir el poder de su cuerpo, Kate Elizabeth Russell se revela como una magnífica narradora. Mi sombría Vanessa es una novela de lectura inquietante sobre uno de los debates que mejor define nuestra época, el consentimiento, la victimización y la fina línea que los separa. Y lo que me gusta es que su letra no es minúscula. O sea, no es gigante, pero pues no es minúscula. Siguiente, el libro de El Cuaderno Secreto de Leonardo. Dice, después de la muerte de Lorenzo de Medici en Italia, se avecina una guerra ante la presencia del rey francés Carlos VIII, quien se ha apoderado del reino de Nápoles. En 1493, y Ludovico Sforza, el moro, es el regente de Milán. A pesar de la situación, Ludovico le pide a Leonardo da Vinci una escultura de su padre Francisco Sforza. El reto no es fácil, pues pese a la habilidad del genio, la fundición en bronce implica grandes desafíos. De improviso, en el centro del patio del castillo de Sforza, aparece un cadáver sin heridas ni indicios de alguna enfermedad. Leonardo examina el cuerpo y descubre que se trata de un exalumno. A partir de este suceso, da Vinci entra en un peligroso fuego de poder donde convergen la iglesia, la política, el interés por sus inventos y las pasiones personales. Marco Malvaldi combina la literatura, la ciencia, la historia y el thriller para recrear la vida de una de las figuras más grandes del Renacimiento. Este, sí tiene la letra enorme, guys, and that's really nice. Así que vamos a ver cuándo nos aventuramos a esa historia. Ahora el siguiente, el de La Última Viuda, de Karen Slaughter, dice, Un secuestro sin resolver. Una calurosa tarde de verano, Michelle Spivey, una científica del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, es apresada por unos desconocidos en el aparcamiento de un centro comercial. No hay pistas, parece que se ha desvanecido como el humo y las autoridades la buscan desesperadamente. Una explosión devastadora. Un mes más tarde, la tranquilidad de una tarde de domingo se ve sacudida por una explosión que hace temblar el suelo en kilómetros a la redonda, seguida segundos después por una segunda explosión igual de potente. El corazón de Atlanta, desde donde se encuentra la Universidad de Emory, la central del FBI en Georgia, dos hospitales y el mismo CDC, ha sido atacado. Un enemigo diabólico. La médica forense Sarah Linton y su pareja, el policía Will Trent, comparecen en la escena del crimen y sin saberlo en el mismo epicentro de una conspiración letal que amenaza con acabar con la vida de miles de inocentes. Cuando los asaltantes secuestran a Sarah, Will se infiltrará poniendo su vida en peligro para salvar a la mujer y al país que ama. Una novela de Will Trent. Ah, ya había yo leído sobre ese vato. Bueno, había comenzado un libro de esta autora con ese personaje principal, pero todavía no andaba con esa charla. Y bueno, y la letra es mediana, como pueden ustedes observar. Así está choncho. Tiene 542 páginas este, el cuaderno de Da Vinci, con su letra enorme que bello. Tiene 347 y mi sombría Vanessa. Este es el que más me llamó la atención. Y es el que tiene la letra menos grande. Tiene 424 páginas. Este es el que más me llamó la atención. Y bueno, ya por fin se los mostré. Por fin hice el book haul rapidito con sus sinopsis. Ahorita no sé qué voy a comenzar a leer. No tengo idea de qué leer, tanto física como electrónicamente. Pero ayer pedí que me recomendaran canales de YouTube, de Booktube. Así que voy a checar los canales que me dijeron ahorita. Y mientras busco qué leer, guys. Porque ya estamos en octubre. Quiero que sea algo spooky. No sé si empiezo ya a leer este en cañitas. Porque es parte de las lecturas de... De... El podcast de Adictos a los Libros. Y obviamente me voy a unir porque tengo ganas de leerlo. Este... Pero ese sería electrónico. No va a dar esto, cabrón. Y ya me olvidé qué iba a decir. Ajá, me voy a unir a esa lectura. Pero físico no sé qué leer. Igual y me aviento el de Vanessa. No sé. Lo voy a checar. A ver qué me convence. ¿Veis? Y antes de que se me olvide, guys. Los discos que escuché ayer. Fueron tres. En el 84... Ah, no. Cuatro fueron. En el 84 les escuché de Bo Brummels. El disco se llama Triangle. Que es folk y country. Que me gustó bastante. Este... De hecho, al principio pensé que era... O sea, sonaba como Bob Dylan. Y dije, ay, nice. Esto me gusta. Este... Pero... Y le terminé dando cuatro estrellotas. En el 85... Están los Monkeys con Headquarters. También le di cuatro estrellas. Que... Nunca había escuchado a los Monkeys. Tal cual. O sea, sabía de su existencia. Este... Y obviamente solo me sabía... Solo conozco la rola esa de... De... I'm a believer. Pero nunca había escuchado realmente a los Monkeys. Por lo visto. Después... El número 86. Escuché a Tim Buckley. Con Goodbye and Hello. Que es folky rock. Que me gustó el otro. Para guys. Este es el que pensé que sonaba como Bob Dylan. No el otro. Este. Perdón. Le di tres estrellotas. Y después el grupo Love con Forever Changes. A ese le voy a dar... Eh... Tres estrellas igual. Porque no me fascinó. Pero pues tampoco me disgustó. Eh... A todos menos a Love. Agregué a mis playlists. Hmm... Y ya. Ahora sí. Voy a leer. O buscar qué leer. Nos vemos después. Chao. Bueno. Pues se cancela el plan de buscar qué leer. Y de ver videos en YouTube. Porque... Voy a ver... Voy a hacer Netflix Party con una amiga. Me estoy descargando... Ah... ¿Cómo se llama esto? Discord. Para ver... Eh... Cómo chatear mientras vemos... Una película en Netflix. Y ya. Eso ya es ahorita. Hmm. Ya estoy comiendo... Unas galletitas con mi café. I'm hungry. Nos vemos, guys. Bye. 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 Bueno, pues como buen inicio de mes, vamos a ver mi actualización de mi Reading Journal. Les recuerdo, la libreta es de Tamandua. Tamandua. Así se escribe. Tamandua. La pueden encontrar en Facebook y en Instagram para ver sus libretas. Y pueden ser personalizadas. Ay, así como la mía que dice Chester. Very good. Empecemos. Mi portada. Mi Good Race Challenge que ya lo acabé. Ay. Perdón, es que esto ya se está despegando. Mi Page Tracker que este mes solo leí 3,118 páginas. Mes de septiembre. Color verde. En las adaptaciones solo vi One Day. Acá le puse 5 estrellas. Película número 23. Ya no me da espacio. Voy a tener que hacer otro. En mi Book Haul sí me llegaron libros en septiembre. Pero no los anoté porque no los tenía a mano y no había visto el título. Pero ahorita los voy a poner. En Top of the Month que es mi libro favorito del mes fue El Ángel Malvado. Me gustó a lote ese libro. En mi club de lectura leímos Cementerio de Mascotas, U.R. y el Mono. Y pues a Cementerio de Mascotas les di 4 estrellas. A U.R. le di 3. Y pues el Mono nos lo leí, ¿verdad? Esto ya no se ha actualizado. De esto creo que... A ver, por aquí fue... Aquí añadí Before We Were Yours en morado. Y El Café de Corazones Solitarios en azul. Que fueron los dos libros físicos que leí este mes. Aquí mi lista de lecturas. Ya llegamos a las 105. Y espero que este... No se me acabe la hoja al final del año. Ahora vamos al mes. Que fue septiembre con temática de Pet Sematary. Y pues ajá, un disque gato. Estos fueron los libros que leí. Fueron 11 libros. 3.118 páginas. Mis opiniones de Cementerio de Animales. De Siempre el mismo día. Del Café de los Corazones Solitarios. Y de Before We Were Yours. Y mi portada de October. Del mes de octubre. Tapedorra. Ya saben que yo artísticamente soy una papa. Y ya puse donde van ahí los libros que vaya yo leyendo. Y mis primeras opiniones. Y pues así vamos guys con el Reading Journal. Y como saben ya estoy trabajando en mi Reading Journal del 2021. Para que esté más decente que esto. Que no está mal. O sea honestamente no lo hice horrible. Horrible. Pero pues este. Para que esté más este. Pensada la cosa. Menos apurada. Añadirle más secciones. Este. Y ya. Pues eso es todo por ahorita. Nos vemos después. No he leído nada. Bye. No he leído nada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Serge y de George, que son los que llevan el podcast Adictos a los Libros, y para que se unan a las lecturas. La verdad es que se van a poner buenas y van a ser en vivos para hablar sobre ellos, así que vamos a aprovechar. Así que yo decidí leer Cañitas, porque yo ya leí Drácula, y nunca he leído Cañitas, y gracias a la reseña de mi querida pikinga lectora, que aquí también les dejo el link por si no lo han visto, la curiosidad pudo más que yo. Ya sé que es un libro basura, pero yo dije, necesito leer esa basura y poder juzgar por mí misma. Y pues ya llegué como al 45%, 50%, creo que ya llegué al 50%, porque además es súper corto. Y guys, me estoy muriendo de la risa por la manera en la que está escrito, porque de repente, o sea, es súper simple. O sea, te explican un montón de cosas en la mínima cantidad de párrafos, pero por ejemplo, dice, no de que sucedió tal cosa, pero yo recuerdo que si querías espantar a un ente, tenías que mentarle la madre, ¿no? Y dice, y utilizando palabras así todas, ¿eh? Dice, así que a continuación me dispuse a utilizar palabras altisonantes, y yo así como que, no mames, güey, me has estado resumiendo todo simple, este, 20 cosas, y vienes ahorita y me sales con tu, ya sabes, y yo así como que, ok. Este, pasan mil cosas, el chiste, en resumidas cuentas, es, este, la hermana y su novio. O sea, la hermana empieza con que, no, que se murió tal mi ex de la secundaria, fulano y tal. Y, y todos así, que no mames, güey, nada que ver, no se murió, que no sé qué. Sí, sí, se murió, se murió, se murió en un accidente, murió, se murió, se murió. El chiste es que va con una bruja, le leen las cartas y le dicen, no, deja estar diciendo que este vato se murió o van a pasar cosas malas, y no salgan después de las seis. Y ella, na, ni madre, sí se murió, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y por él, y pues en algún punto dijo, ¿y si checamos en la güeya si sí se murió? Entonces, obviamente que abren portales de no sé qué, para ahí entran entes y que shalala. Y pues de eso va. Pero aquí lo mejor es de que empieza con, es una historia, de verdad, ya saben, y yo así como que, ok. Súper simple, súper malo, pero me estoy muriendo de la risa por esas clases de detallitos, ya saben. Así que lo estoy disfrutando, se puede decir que me está divirtiendo. No me está dando miedo, no me está dando miedo, por lo mamón que está, pero admito que, por ejemplo, hace rato tuve que ir al baño, y sí estaba así como que, que eso no, que fue eso, porque yo soy muy miedosa, entonces yo sí lo dije, seguro que Cañitas me va a dar miedo, pero no, solo me está dejando un poquito para negra, un poquito. Y ahora, pues ya tengo Friends de fondo, lo dejo aquí, para que Nati vea qué episodio es, porque siempre que tengo a Friends de fondo, Nati trata de adivinar qué episodio es. Pero ahí está, es este episodio. Y ya, este... Voy a leer un ratito más, y me voy a dormir, porque mañana tengo consejo técnico temprano, así que me voy a madrugar. Nos vemos mañana, guys. Bye. Good morning. Pues me desperté temprano para estar lista, porque son ahorita las 9 de la mañana y a las 9 y media tengo consejo técnico, así que ya estoy prendiendo la laptop, lista para una envidia de madre del trabajo, y después ponerme a calificar tareas, responder correos y todo ese problema, todo ese show que ustedes ya conocen, y a ver si me da chance de leer el día de hoy. Pero espero que sí, porque quiero terminarme cañitas para avanzar con mis lecturas. De forma física, pues todavía no sé. Tengo mucho sueño. Tengo mucha flojera, pero bueno. Voy a preparar todo el show para estar lista a las 9 y media para el trabajo. Nos vemos al rato. Bye. ¡Suscríbete al canal! Guys, what the fuck? O sea, desde ayer hay como que un poco de clima fresco, no hay tanto calor, pero hoy hay un poquito más de fresco, o sea, hoy bajó un poco más la temperatura. Y no sé si se acuerdan que yo siempre digo que cuando prendo mi aire acondicionado es como si me cantaran el arrurru nene, arrurru ya y me duermo. Pues hoy, después del trabajo, terminé como la una y media, aburradísima por cierto. Comí, o sea, mientras comía estaba yo con mi cara así de, ya saben, así de me muero, no puedo. Entonces me eché, dijeron en el club de lectura que estaba Pet Sematary en Netflix, la volví a ver, aprovechando que leímos hace poco el libro, que lo tengo fresco. Me encantó, ya la había yo calificado en Letterboxd y tenía cinco estrellas, así que le dejé las cinco estrellas, creo. O la bajé a cuatro, no lo remember, pero bueno. Este, me gusta mucho, pero la estaba lloviendo y era así. Hacia huevos, sí, sí, sí. Hacia huevos, sí, sí, sí. Este, también me habló mi hermano para decirme que estaba haciendo mi tatuaje. Es que me va a hacer un tatuaje en un elefantito. Entonces yo le di el dibujo, o sea, yo le di la idea de lo que quiero y el dibujo de un elefantito, o sea, real, de donde quiero. Entonces él estuvo haciendo el sketch hoy. Entonces me habló, fue un tatuaje privadísimo. Entonces así como que, oh sí, me puse a verlo y me volví a dormir. O sea, he estado cayendo en la inconsciencia todo el día. O sea, ahorita estoy viendo videos en YouTube en lo que da la hora, porque a las ocho de la noche, es la transmisión en vivo de Aditos a los Libros sobre Cementerio de Animales, que voy a ver. A ver qué tal lo hacen el George y Serge. Seguro que muy bien, ¿no? Pero pues, este, quiere estar allá para echarles porras, comentar, platicar, ya saben, todo el show. Este, cualquier cosa, aquí abajito les dejo el link. Pero, si me duermo, I'm so sorry. De verdad, guys, estoy así de, no sé qué me pasa. Y ahorita acabo de cenar, entonces además me da el mal de puerco, además. Y no he tocado mi libro, no he tocado el Kindle, no he leído nada el día de hoy. Entonces, ahorita igual y lo agarro, pero pues no sé, guys, porque literal, se me están cerrados los ojos. Soy una exagerada. Pero sí, creo que en ese aspecto prefiero el calor. Soy más activa en épocas calurosas. En épocas de frío, guys, es así, me convierto en un oso, inverno, horrible, o sea, no doy. Cuando es época de frío, en el trabajo, por ejemplo, estoy dando clases, mientras mis niños trabajan y empiezo. Llego a mi casa, me duero, y así no, no, no puedo. Pero no he hecho ejercicio, creo que ya voy para dos semanas en ese ejercicio. Más o menos. O sea, sí, ya vamos para las dos semanas en ese ejercicio. Desde el día que, bueno, no. Más o menos dos semanas, pero hubo un día que hice ejercicio que me sentí mal. Entonces no he hecho ejercicio. Entre que me da miedo volverme a sentir mal, porque sí me sentí muy mal, guys. Entonces, entre eso y la flojera, pues no he hecho nada. Entonces he estado pensando, porque dije, voy a cambiar mi horario en vez de hacerlo en la tarde. Lo voy a hacer en la mañana antes de desayunar. Pero me despierto ahorita y hay frío y digo, no quiero hacer nada y no hago nada. Entonces valió madre. A ver cuándo me animo. Espero pronto. Y no dejarlo. Y especialmente no sentirme mal, porque qué mal me sentí, ¿sabes? Y ya, voy a ver videos, guys. Y pues intentar leer. Si no leo nada hoy, pues ni más. Estamos iniciando el mes. Podemos echar el flojero un ratito. Muy bien, guys. Nos vemos mañana. O al rato. Una disculpa que esto sea tan pedo. Real día de hoy. Esta semana. Ya me fijé, guys. Siempre una semana como que siento emoción de lo que estoy grabando. Cuando edito digo, ay, está chingo en esto. Me gusta, que no sé qué, que chalala. Lo encuentro interesante. Y a la semana siguiente. Esta madre es una basura. No lo quiero subir. Qué horror, qué horrible. Que me disculpen. Después otra semana y regresan los ánimos. O sea, soy la bipolar en patas. La bipolaridad en patas. Ansozor. Pero es lo que hagáis. This is because I'm real. Si no fuera real. Aparecería feliz todo el tiempo. Pero nada. Ok, ya. Me voy. Me estoy durmiendo. Bye. 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 Good morning. Pues lleva dos días lloviendo. Muy rico el clima y todo el pedo, pero... Con tu inquimper me amizaba en mi casa y apenas hace un mes volví a meter mis cuadros. Resulta que se está lloviendo otra vez. Ay. El estrés. Lo odio. Pero bueno. Ya me yepeté. Voy a hacer mi café. Voy a tratar de no pensar en eso. Voy a tener que volver a quitar mis cuadros. I hate this. Bye. Se está pinches cayendo del cielo. Que alguien, por favor, piensa en mis goteras. Mis goteras. Mis goteras. Mis goteras. Entonces. говорю. Say. innovador. Ver色 me le pela. Ver en cuenta. hopefullyест bien. Ey. Ing. Además. Supongo bien. Ay. Ya. Hola, hola Pues pasa lo siguiente Hoy Fue un día raro para mí Bueno, no Como que todos estos últimos días han sido raros para mí En el aspecto de Tengo yo a Lenon atrás Este En el aspecto de Como que siento que se me está yendo el día demasiado rápido Y aún así siento que no hice nada It's weird Pero bueno El clima, guys, como les dije ayer It's not helping Ahorita sí tengo prendido el aire acondicionado Ya son las 11 y media de la noche 12 de la noche, algo así Porque ya me voy a dormir Pero por ejemplo En la tarde Fue así de Voy a ver tele Vi Un documental sobre la telolco Después vi Una película Que se llama Airplane Creo que en español es Donde está el piloto Y me dormí Me dormí como a las 6 de la tarde Y me desperté a las 9 de la noche Creo que por eso no me da el día Por eso se me va rápido el día Entonces Este Hoy Pues solo leí como 4% de un libro Y comencé a leer La Casa Infernal De Richard Richard Madison Creo que así se llama Peni se puso a ladrar Muy bien El chiste es que ajá Comencé a leer esa Esa historia O sea ese libro Me está llamando la atención Ahorita Ese 5% Me está recordando un poco Al Al libro De ¿Cómo se llama este? De Shirley Jackson El de Peni cállate para que yo piense ¿Cómo se llamaba el de Shirley Jackson? El que tiene una serie Netflix Es La mansión de Hill House ¿Es la mansión? Bueno Hill House X ¿Qué trata sobre este vato Que es parapsicológico Parapsicológico? Parapsicólogo Ajá Paranormal con sus cosas Ya sabes Estudio paranormal Que un viejo le dice Bueno Te quiero contratar Para que tú me digas Si existe la vida después de la muerte Y la forma que lo vas a hacer Es Vas a ir a A la A la A la Casa Velasco Creo que se llama Este Que Es conocida como La La casa Infernal Este Y el vato así como que a huevo Entonces Entonces se lo mandan a él Con otras dos personas Este Y ajá Pues él va a estar allá Trabajando Para confirmar Si existe o no La vida después de la muerte Y por ejemplo Los alimentos y todo así Se los lleva Se los va a llevar Unas personas Pero esas personas No se quedan en la casa Entonces les digo Que me recuerdo un poco Este A Hill House Este Pero No sé más nada Me han dicho En el club de lectura Que está muy bueno Entonces tengo ganas De leerlo Pero Ahorita Dije Voy a leer Un rato Porque estoy viendo Videos de YouTube Entonces dije Voy a leer un rato Pero el problema Es el siguiente Cañitas Me dio miedo Ah No les he contado Terminé de leer cañitas Pero bueno Entonces ajá Ayer por leer cañitas De madrugada Me dio miedo Entonces no quiero Volver a pasar por eso Entonces planeo leer La Casa Infernal Temprano Para Este Para que no me dé miedo En las noches O sea Y en las noches Leer otra cosa Que me entretenga Mi pelo ya no tiene forma No sé qué hacer con él En fin Ahora bien Cañitas Lo terminé de leer ayer Y le di Dos enormes estrellas En Goodreads Este ¿Qué me pareció? Es una basura Es muy malo Tiene un millón De faltas ortográficas Pero por mucho Pero hubieron muchas cosas Que me dieron risa Como lo que les comenté De y ahora me dispongo Así que me dispuse A hablar con palabras Altisonantes Yo sigo Goodbye Este Pero Ajá O sea Este Me entretuvo y todo Pero les digo Que sí me dejó Un poco paranoica Por el hecho De que pues ajá Pues hablaba mucho De cosas que se movían Este Y ya saben ustedes Guys Que cuando cosas Inanimadas Se mueven solas Me da algo O sea Nomás no puedo Entonces Este El estarlo imaginando Por más de que el libro Estuviera súper pedorro El estarlo imaginando Esas cosas Y era así como que Tengo miedo Entonces ayer Sí me dejó Un poco paranoica Y Pues por lo mismo No quiero leer La Casa Infernal De Noche Porque Qué miedo Entonces Este Sí Dos estrellas En Y pues ahorita Pues ajá La Casa Infernal No es Cañitas Pero pues algo Es algo Ya tengo muchas ganas De platicar de Cañitas Con En el live Que hará El podcast De adictos a los libros Así que I'm excited Y Pues ya Este En esas son las Novedades Entonces ahorita No estoy leyendo nada Iba a comenzar un libro Llamado Melanie Que supuestamente Trata sobre una niña Que es zombie Es lo único que sé Del libro Pero la verdad Guys Es que Pues no tengo ganas De leer ahorita Estoy así como Cabruvada Este clima de verdad Que Está haciendo estragos En mí Entonces Solo voy a ver Videos Eh Ahorita tengo hecho Desmadre el cuarto Porque tuve que Desalojar Unas cosas Y chalala O sea Todo lo que está En la esquina del cuarto Lo tuve que desalojar Entonces está ahora Por aquí Y me ocupó Mi Mi escritorio Pero tengo que trabajar Guys Mañana tengo que sentarme A A checar Este A checar Correos Y demás Entonces voy a tener que hacerlo En otro lado Que no sea aquí En mi cuarto Este Porque mi escritorio Está ocupado Eh Ahorita las lluvias Están tranquilas Ya bajo un poco O sea Como que no para Medio Deja de llover Y después vuelve a llover Después Un poquito más bajo Un poquito más fuerte Y así Pero Pero bueno Ya En fin No sé Creo que no dije nada Con pies Ni cabezas Ahorita Ya me tiré Todo un poco Pero bueno Voy a ver videos Y voy a dormir Nos vemos mañana Guys Bye Good morning Bienvenido al último Día De When I'm Love Ahorita voy A Tratar de quitar Todas las Chivas Que tiene Mi laptop Encima Y me la voy a llevar A la cocina Para trabajar Hoy toca Revisar tareas Y calificar Y responder correos Etcétera Al rato que lea Les cuento Que show Pero pues Por el momento No he leído Más nada Tengo mucho sueño Este clima Es bueno Para mí Bueno Nos vemos al rato Bye Guys Pasó lo siguiente No he leído Más que Como 3% De Cache Infernal Pero Me dormí Y La uña del mal Que les he contado Que se me Infectó Y todo el show Este Se cayó Mientras dormía Me traumaticé Y así se ve ahorita Sin uña Es un asco Pero bueno Ahorita me voy a ir Al cuarto de mis papás Acabamos de cenar Y como Ya me Convirtieron En una persona Que ve El hexatlón Voy a ver El hexatlón con ellos Porque quiero ver A quien saca Mientras Está pasando el hexatlón Voy leyendo un poquito De Cache Infernal Y Tampoco he escuchado Música Guys O sea Como que se me está Este Como que Tengo un poquito Movido El 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 ¿Cómo se dice? Todas mis Todas mis Actividades normales Las tengo cambiadas Últimamente A Ronoway Pero ajá Hoy trabajé Este Dormí Be High Met Your Mother Entonces no he escuchado nada Solo escuché la mitad De un disco de hoy Pero pues no No lo acabé Así que esperemos Mañana ya Regresar a Mis viejos hábitos Mientras tanto Voy a ver el hexatlón Nos vemos al rato Bye Música Música Bueno, pues vamos a hacer la última actualización No leí casi nada De hecho, creo que Perdón, me interrumpieron En fin, no leí casi nada Creo que llegué como al 12% del libro Apenas están conociendo el lugar Cada uno dice algo Pero el mero mero como que dice Yo no me creo, yo no creo que existan los fantasmas Entonces está muy escéptico Entonces, a ver No ha pasado nada, uy, todavía Así que estoy en espera Pero pues ya voy a cerrar el reading vlog aquí Espero que la próxima semana sea Más activo en cuestión de lecturas En que deje de llover Para que yo me deje de estresar Y me deje de dar sueño Y ya Pues muchísimas gracias por haber visto este reading vlog Espero que les haya gustado Una disculpa de que casi no haya leído Este Pero cuéntenme ustedes Aquí en los comentarios Qué leyeron esta semana O qué comenzaron a leer O qué van a leer O qué terminaron de leer Ya saben todo ese show Este Y bueno Si llegamos hasta aquí Déjenme el iconito De una casa Porque la casa infernal Y también les recuerdo Que este Para el club de lectura Vamos a estar leyendo La paciente silenciosa Todo el mes de octubre Termina exactamente El sábado 31 de octubre Este Y todos están invitados A participar Pero si quieren formar parte Del grupo de whatsapp Del club de lectura Déjenmelo aquí abajito En los comentarios Y yo les paso el link Y qué más También les recuerdo Que aquí abajito Están todas mis redes sociales Por si quieren seguirme Y seguir en contacto Y continuar con el chisme literario Este Y ya Muchísimas gracias Por haber visto este reading vlog Espero que les haya gustado Si fue así Regalenme una manita arriba O suscríbanse al canal Ya saben que yo valoro Muchísimo su tiempo Así que muchas gracias Por verlo Aunque siempre son muy largos Y sin más Que añadirles Deseo unas muy bonitas lecturas Y sí Espero que tengan Un excelente Inicio de semana Nos vemos en el siguiente reading vlog Ya saben Yo soy Chester Bye